Música Muy buenas a todos chicos y chicos que tal como estas? Espero que este video, vamos a comentar Es un nuevo anime Que es Chunibyo Gigihatsu Boy No es Chunibyo Tengo código Aishitai Por un momento Pero no Por el nombre se parece pero no mucho Pero en fin Si no me he hecho un video yo dije esto si tiene que ver Si o si, recordar viejos times Old times of Rika Pero en fin, esta bastante bien Es divertido, osea que es de esos animes que Para escojonarse antiguamente tío Es de los típicos que voy a escojonar un rato Y me vale verlo con la vida Así que Pues de verdad no estaba mal tío Estaba Uy, me tengo sueño Estaba lo que viene siendo bastante Bien la historia Pero bueno Mmm Que quería Si Vamos a buscar el de estos Nombres de personajes Porque no viene Osea viene en japonés Así que Que no Si no Si no Si no Si no Si no 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 Por favor Por favor No 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 hay que hacer ilusiones y ponerme a llorar en un rincón Vale Ahí tenemos Eh Kasuhiro Nakamun Bueno, pero empecemos Mizuki Jiri Mizuki pues Esta era Mizuki Pobre chica Que había tocado lo duro Que nada Contase con cinco chicos de Churibyo Pobrecita No tiene culpa de nada Yaxo quería hacer amigos Y lo dijo Yo solo quiero hacer amigos Heroda Heroda No hay que tener voz Que he dicho Nada Ya no me salió No me salió Bueno Este es un deportista Que se le da muy bien el deporte No sé porque tiene De repente saltó desde un segundo piso Desde la ventana Para patear un balón Y cae al suelo Para jugar por él ¿Sabes? En plan de Me quedé flipando en verdad un poquito El idol El fan de idol Este me acuerdo a mi Tomoki Salvo que no soy tan guapo Tomoki Que se le encantan un montón Las idols Defendería a sus idols A full Han tenido un montón de citas con idols Que cabrón Ya podías compartir tu secreto Hijo de puta En fin Es bastante divertido Bueno el siguiente Nakamura Este es ya muy rica Este es muy rica Porque hace en plan Leer los gestos y todo Y la hace La historia la hace Que va Es muy rica De todo Me falta el paraguas Y arranco Y rica la vez ya El siguiente El fan de necos El rey Es el fan de los necos Es en plan Se cree en plan de Soy el mejor de todos Loco Y en el capítulo anterior Se acabó Se cagó Literalmente se cagó En fin El siguiente El siguiente Pues va a saber que va a aparecer En este capítulo Se llama Futaba Que no se que tiene pinta Pero tiene pinta De De Daido el masculino En fin Vamos a ver capítulo 4 A ver que nos cuentan Piso 4 Me ha grabado Paquete Pampa Capa Pan Un nuevo estudiante transferido Votaba Tsubaki Es un retornado De los Estados Unidos Además la clase Mizuki Es muy animada Debido a lo guapo No deberías Perderte tal joya Hazte conmigo Green No comienza Una campaña Para reclutar héroes Además una batalla de cocina Con un tazón De pastel De arroz Estalló en la práctica de cocina Naturalmente los platos Del equipo de héroes No deberían Haberse completado De manera Tan segura Bueno aquí estamos viendo Aquí al Su casa Su Bueno futaba Aquí estamos en el grupo de cocina Los héroes Pero menudo tremendo huevaco loco Eso es para De vestu Parece Que esta comiendo No se que esta comiendo Me ha habido Me ha habido Eh Me ha dado Me ha dado Me ha dado Cuando Johanne Preparaba Sus Sus Bolitas Del Ángel caído Ya me daba miedo Esa comida No me imagino que escapada De Nakamura Lo primero que estaba viendo Al Nekito Pues Tapanse Obviamente Lo del estudia Como cocinero Y pues Que no hay mucho el que contar. Esta es de las típicas historias que solo para descojonarse no tiene una historia en plan concreta, pero bueno, en fin, vamos a ver el avance. Ah, por cierto, me encanta el avance porque lo ponen a tipo estilo Nico Videos, en plan, o bla, sí, Nico Videos, que es más conocido. Que te ponen arriba los estos, bueno, arriba no, en la pantalla te ponen los mensajes que hay en directo, que hay en ese momento del vídeo, pero me encanta, mira. Empreno esta mañana, lo pade, ahora me gusta, lo veis, lo veis, ¿no? Párate que no puede estar, me gusta eso. Eh, yo lo pade, yo lo pade, no me timéis. A ver, un poquito por dos, ahí está. Vale, que estamos viendo aquí a... FUTOB. En premio esta mañana no hubiera la hazaña de la año rosa Ah, porque esta es la amiga, la primera amiga que consigue Mitsuha Mitsuha, creo que era, no me acuerdo ya Que consigue, que es la Joder, no me he mirado Bueno, la representante de la clase Coño, no salía el nombre De 15 relaciones a la vez Y tendrá un auto envuelto de vinilo con mi adorable Sora-chan El meme de ella, ya sabes que meme es, vale Y tendrá un auto envuelto de vinilo con mi, vale Ah, y viene un estudiante desvenido No me interesa En el siguiente tengo una complicación Hay una fanfarría Fanfarría en mi cabeza Eh, a ver ¿Qué podemos decir? Pues, bueno, nada Voy a presentar el último chico que aparece en el anime Ya el último este El Futaba Que nos va a presentar sus cualidades Ya vemos, ha hecho la referencia del meme Del dedo de la sal Ya sabéis quién lo hizo, vale Es que había un montón de referencias Te juro En las últimas temporadas De este año Había un montón de referencias De memes, tío De memes, no Sino de coño, de coños, vale Había un montón de referencias este año Así que no está mal Lo está pasando bien, en verdad Me gusta Así que, pues, nada más Yo que lo dejo, vale Hasta la próxima Gracias ¡Suscríbete al canal!